Bienvenidos todos a un nuevo programa especial aquí en Beto Reacción como es de costumbre todos los viernes. En el día de ayer reaccionamos a un indignante fragmento de un programa del periodista Luis Carlos Vélez y toda la mesa de la FM. Una radio tradicional, una radio distinguida con mucha audiencia. El director del programa deslegitimó, se burló y atacó un evento grandioso que se va a realizar en el país como es la COP16. Para hablar de esto y de muchas cosas más, como siempre he invitado al experto profesor en cambio climático de la Universidad Javeriana y al médico Camilo Prieto. Camilo, ¿cómo estás? Beto, qué gusto saludarte. Un abrazo para ti y para todas las personas que nos ven en este momento. ¿Viste el video ayer de Luis Carlos Vélez? La verdad me dejó sorprendido, debo decirte Beto que me dejó sorprendido y triste porque estamos hablando del evento más importante acerca de la biodiversidad que se desarrolla en el mundo. Entonces, tener la posibilidad de que este evento se dé en nuestro país es un privilegio realmente para nuestra historia. Entonces, sí, me sorprendió bastante, debo decirlo. Sí, y es que realmente las palabras del periodista reculan en la oposición de un país tan polarizado y politizan un evento que no debería estar marcado por izquierda o derecha o petrismo o uribismo, sino simplemente todos estar unidos en cuanto a un fin claro que es la lucha en contra del cambio climático. Pero sí quiero, doctor, que nos explique cuál es la diferencia entre la COP16 para el tema del cambio climático y la COP que habla sobre la lucha y la preservación de la biodiversidad. Claro que sí, claro que sí, sí, porque es confuso, ¿no? Ok, acabamos del año pasado COP28, entonces ahorita COP16, ¿qué es esta cosa tan loca? ¿Cómo así que los años van para atrás? Bueno, quiero explicarles que COP quiere decir conferencia de las partes, por sus siglas en inglés COP, y hay de varios tipos, digamos, con lo que podemos asociarlo más es, por ejemplo, esta que pasó en Glasgow, donde se firmó el Acuerdo de París, son las conferencias de las partes relacionadas con cambio climático, son las COP de cambio climático, y ese número hace referencia al año del cual se viene realizando, por ejemplo, la COP28 lleva 28 años realizándose. Este tipo de COP, la COP16, la COP de biodiversidad, está enfocada particularmente en el concepto de cómo proteger la biodiversidad, cómo a través de la investigación, de la mitigación de las acciones humanas, cómo a través de la innovación, cómo a través de los acuerdos internacionales se puede llegar a proteger la vida en el planeta. Y esa es la razón por la cual pueden ir con números distintos. Beto, es un absoluto despropósito subvalorar un evento como estos. Y hay que resaltar que aquí no importa de qué orilla política seamos los colombianos, sino lo relevante es comprender el horizonte de protección que tiene una conferencia de estas. Entonces no es de, ah, esto es un evento del gobierno. No, esto no es un evento del gobierno, es un evento del país, es un evento para celebrar en conjunto con la nación, que la responsabilidad en este momento obviamente la tiene el gobierno nacional, pero no hay que verlo como, ah, como estos están durante este gobierno, hay que rechazar. No, todo lo contrario. Aquí se necesita el apoyo de todos los colombianos para el buen desarrollo de este evento. Quiero que reaccionemos un momento a, digamos, a la parte más indignante para mí, esto es indignante para mí, que es que la combina no solamente con la desdigitimación, la burla, la subestimación, la ignorancia al evento, sino también una burla a la ciudad de Cali y a los medios, no alternativos, Camilo, sino los medios regionales como Telepacífico, que más que ser regional, es un medio histórico. Por favor, recordemos que fue lo que dijo este señor. Esto, el primer informe de la COP en ningún noticiero internacional. Luis Carlos, de París hace un año, a Glasgow fue hace un año, ¿no? Usted va a oír, y nuestra audiencia va a empezar a oír hablar de distintas zonas en la COP, una zona donde se desarrolla la discusión de la convención, que son básicamente tecnócratas del ambiente, discutiendo sobre el cumplimiento de un artículo, sobre la modificación de un plazo, sobre un determinado proyecto. Eso está cerrado para los representantes de gobierno. O sea, en plenas elecciones de Estados Unidos, COP16 va a abrir CNN Internacional, el noticiero de mediodía. Eso, en la vez, no va a tener, digamos, grandes anuncios mediáticos. Y lo otro, donde está el tráfico de gente... Juan, usted ha sido director de noticieros. Sí. Dígame, ¿en qué noticiero va a haber un registro de la COP16? Dígame, ¿qué nota es? ¿La cuarta, la quinta, la primera o la segunda? No. Ser sincero, no sé si le démonos, de verdad. Pues, en los de Telepacífico, va a abrir todo. Los medios nacionales, sin duda, sí se van a volcar. La banalización total de la información, la trivialización, la burla. ¿Cuál es su primera impresión, doctor, después de esto, entendiendo que su opinión no es la de un activista común y corriente como yo? Bueno, sabes que yo creo que, volviendo a ver este video, tengo una impresión. Y yo creo que esto le hizo un favor a la COP, porque puso al país a hablar del tema. ¡Ja, ja! Muy buena, muy buen análisis. Sí, y además, sobre el rol de los medios regionales. Imagínense lo que esto ha fortalecido las coberturas que hace Telepacífico en temas de ciencia, en temas de protección ambiental. Imagínate ver todos los periodistas de Telepacífico entrevistando a presidentes de otras naciones. Imagínate más de 12 presidentes en Cali. Imagínate el secretario general de las Naciones Unidas dando la apertura al evento planetario más relevante de biodiversidad en una ciudad de Colombia. Entonces, pues, claro, cuando uno escucha estos pronunciamientos, yo los tomaría un poco más del desconocimiento de lo que es el evento. Lo que señalaba Juan Lozano, que además es exministro de Ambiente, lo dice muy bien. ¿En qué sentido? Que va a haber una zona azul donde precisamente están los líderes globales. Están los líderes globales. Y el otro lado, que es la zona verde, donde va a haber presencia de las ONGs, donde va a haber discusión de ciudadanía, va a haber múltiples eventos. Nos habla de la magnitud de la conferencia de las partes. Obvio que sí, es triste e indignante cuando se escucha subvalorar la dimensión que tiene un acontecimiento como estos. Pero fíjate que en últimas, hoy yo creo que en todas las redes sociales, si alguien no está hablando de la COP, se ha enterado que en Colombia va a estar desarrollándose la COP entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. Y creo que me ha parecido también fascinante ver las reacciones de otros medios de comunicación, de los alternativos, pero también de los medios convencionales de comunicación, diciendo, ¡Ey, no, esto no es así! Esto es algo absolutamente relevante y mire el trabajo que hemos hecho de cobertura frente a la conferencia. Pero yo sí le quiero mostrar, doctor, este trino de Luis Carlos Vélez, donde precisamente en el año 2021 hablaba de que estamos en Glasgow desde la COP26, con todos los detalles de la cumbre del cambio climático, y dice, necesitamos proteger nuestro planeta. Es lo único que tenemos. O sea, para él es importante el planeta dependiendo quién esté gobernando, porque al final del fragmento que todo indugnó al país, él dice que su único fin es llevarle la contraria al gobierno nacional. Realmente es lamentable. Y, doctor, pues usted dice algo muy claro. Juan Lozano fue ministro del Medio Ambiente por allá en el año 2009 y 2010. Y creo que, no sé si usted recuerda, un evento que él hizo también organizado por la ONU. Yo no sé si usted lo recuerda, que recibió todo el apoyo en su momento y, bueno, con toda la importancia del mundo. Yo no sé si usted tiene algún recuerdo de Juan Lozano como ambientalista. Sí, claro. De los ministros de Ambiente de Colombia han participado siempre, de manera activa, no solamente, Juan, sino todos los ministros de Ambiente, tanto en las COP, en las COP de Cambio Climático, como en las COP de Biodiversidad. ¿Y qué tal entonces uno, porque el gobierno tiene una tendencia diferente a la que uno puede considerar, entonces, rechazar ese apoyo? No tendría mucho sentido, ¿no? Por ejemplo, cuando Colombia suscribió el Acuerdo de París, 2015. Pero, por favor, por supuesto que independientemente de quién fuera o no el presidente, el país tenía que volcarse a dar apoyo a esa decisión. Miren lo que acaba de pasar. Esta semana ocurrió un acontecimiento fantástico para nuestro país y, en general, para la protección ambiental. Colombia depositó su instrumento de ratificación ante las Naciones Unidas del Acuerdo de Escazú. Y hay que destacar que el Acuerdo de Escazú es un avance que, evidentemente, este gobierno le metió todo el impulso, pero esto viene desde el gobierno Duquebeto. El ministro Ricardo Lozano fue uno de los líderes que estuvo acá comprometidos impulsando desde la anterior administración que se desarrollara el Acuerdo de Escazú. Durante el gobierno pasado se hubo muchísima oposición y, bueno, no se pudo sacar adelante, pero ya se dieron los primeros pasos y en este gobierno se consolidó. Y yo creo que interesante de todo esto que estamos conversando es pensar que existen conceptos, existen ideas y proyectos que se deben defender como país, como nación, que nos interesan a largo plazo, no pensando simplemente en un gobierno y en cuatro años, sino en lo que pueda pasar en años adelante. ¿Cuántos presidentes vienen? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de la presencia de Lula da Silva? Brasil es el país que tiene, digamos, el territorio más grande de selva del mundo, el pulmón del mundo está a cargo de Brasil. Y deslegitimado un poco también Luis Carlos Vélez por la presencia de un ministro, dice el ministro del Medio Ambiente de Perú, Perú es un país industrializado, Perú es un país grandísimo. No entiendo, él de pronto mezcló, quién sabe qué cosas en su cerebro, producto de su ignorancia, pero quiso meter a Perú en la misma costal de Burkina Faso. ¿Cuál es la importancia de la presencia de estos mandatarios? La biodiversidad, Beto, partamos de ahí, es uno de los nueve límites planetarios. ¿Eso qué quiere decir? Así como los seres humanos tenemos presión arterial, tenemos nuestra temperatura, una frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, bajo la cual debemos mantenernos en unos límites, rangos, de buen funcionamiento para nuestra salud, el planeta también tiene unos signos vitales, que podríamos entender como los límites planetarios. La biodiversidad es uno de ellos. ¿Y qué ocurre? Que la velocidad de la pérdida de biodiversidad en este momento en el mundo nos está llevando a lo que la ciencia ha denominado la sexta extinción masiva. Es decir, el planeta en 4.500 millones de años ha tenido cinco extinciones masivas, ninguna causada por otra especie, y nos vamos a hacer la primera especie que está detonando la sexta extinción masiva. Esto que estás mostrando son los límites planetarios descritos por la ciencia en el año 2009. Desde 2009, acá, los reportes nos muestran que de los 9 hay 6 de esos 9 límites planetarios que hemos rebasado, y la biodiversidad, Beto, es uno de ellos. Ahora, ¿qué ocurre? Me hablas de la presencia de Lula da Silva. Hay que recordar que la estabilidad del Amazonas es fundamental para que el clima se mantenga en un equilibrio adecuado, no solamente en América Latina, sino en el planeta. Desafortunadamente, la deforestación rampante que ocurre en todos los países de la Amazonia, incluyendo Brasil, ha llevado a que en unas zonas especialmente presentes en Brasil, como es en sureste de la Amazonia, mira lo que te voy a decir, Beto, dejen de ser capturadores de carbono a volverse emisores de carbono, así como lo están escuchando. O sea, hay una zona del Amazonas que está llevando a que se libere más carbono del que se captura. Entonces, esto es una emergencia global, lo que está ocurriendo en el Amazonas. Estamos muy cerca de un punto de no retorno que tiene la deforestación en la Amazonia. Algunos autores dicen que es del 20%, otros los llevan hasta el 30%. En este momento estamos en el 17% de deforestación. Y los ataques frente a los bosques primarios y hacia los parques nacionales en nuestros países no cesan, no solamente por la estrategia del acaparamiento de tierras de algunas familias que tradicionalmente hacen esto en Colombia y en otros países de la Amazonia, sino también por grupos al margen de la ley. Sí, aquí tenemos la noticia, doctor, la cual usted hizo eco en sus redes sociales sobre el tema de las disidencias de las FARC que invadieron el chiribiquete para movilizar coca, coltán. El coltán, Doc, quisiera que nos hablara de este, ¿cómo podemos decirlo? Como este material en el que están hechos los principales dispositivos, los celulares, los televisores. Háblenos un poco de la gravedad de lo que está haciendo, por ejemplo, estos grupos armajes de la ley en los parques naturales. Hay algo muy triste, esta historia, bueno, nos daría para un programa completo, pero les quiero hacer un resumen. Desde hace varias décadas, Colombia empezó a estudiar cuáles eran los minerales estratégicos y se dio cuenta que hacia el oriente del país y en varias zonas de parques nacionales hay minerales estratégicos, particularmente como el coltán, columbita tantalio, que es un conjunto de minerales que pueden ser utilizados para los desarrollos tecnológicos, pero, como están en áreas protegidas, esa explotación está absolutamente proscrita, está prohibida. ¿Qué ocurre? Una de las zonas prístimas que tiene Colombia y el planeta es el Parque Nacional del Chiribiquete, Beto, donde existen igual, así como tribus etnias no contactadas, también existe un arte rupestre invaluable para la humanidad. Desafortunadamente, esta semana que vimos que ya hay presencia de grupos armados que se han ido al corazón del Chiribiquete para deforestar, acaparar tierras, generar rutas de tráfico, ya sea para extracción ilícita de minerales, para ganadería ilícita y también, evidentemente, para el diseño de rutas. Todo esto nos lleva a pensar que este tipo de personas no tienen el más mínimo respeto, ni siquiera por un asunto que es común a permitir el equilibrio de la vida en el planeta, algo tan elemental como pensar en la supervivencia de la especie. No, no hay límite alguno que ellos respeten y esto es muy desafortunado. Entonces, creo que vamos a tener en el país, espero equivocarme, pero todo parece que sí, seguramente una mayor intensidad de este tipo de minería, ya no solamente enfocada en el oro, sino también en tierras raras y en este tipo de minerales que, insisto, se consideran estratégicos, pero que por estar en estas zonas no está permitido extraer. Pero, como desafortunadamente nosotros no tenemos un control territorial de nuestros bosques, de nuestros bosques húmedos, como ocurre en la mayoría de los países que tenemos estos ecosistemas, seguramente estas personas van a seguir ahí teniendo injerencia. Por eso, la relevancia de la COP también radica en ver cómo se va a construir y se va a seguir impulsando la cooperación internacional. Porque lo que sí tenemos es un riesgo y es que, como ocurre a veces en la COP de Cambio Climático, es que se hablan de muchas noticias espectaculares, pero cuando hay que girar el dinero o cuando hay que sacar adelante las decisiones, muchas naciones brillan por su ausencia. Doctor, yo le iba a hacer una pregunta referente a una publicación suya en Twitter que me llamó muchísimo la atención. Yo desde niño y ahorita de adulto también, cuando voy al Walmart o cuando voy al Target, yo me pregunto, ¿esos refrigeradores abiertos que uno simplemente saca el producto? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Es todo la energía que debe gastar? Sí. Digamos, porque es que en la casa lo primero que le dicen a uno es, cierre la nevera porque eso consume más energía. Total. Y aparte los productos que están adentro del refrigerador se dañan. Pero usted subió un trino, aquí vamos a ver lo que usted subió aquí en estos momentos, podemos ver las mismas neveras que hay en todos los supermercados. Usted dice que una de las grandes ineficiencias energéticas y despifarro de recursos son los miles de refrigeradores abiertos en los supermercados del mundo. Maravilloso para el mercado, pero perverso para el planeta. Y usted recibió una cantidad de críticas por eso. Por favor, aplíenos eso, aplíenos. Sí, esto es muy curioso porque es uno de los trinos en los que más insultos he recibido. Y lo que yo buscaba con esto es llamar la atención sobre cómo muchas estrategias de mercadeo inducen a que la gente compre productos, a que todos compren los productos, pero son altamente ineficientes en términos de uso de energía, de emisiones de gas, efecto invernadero y obviamente también en costos para los productos, porque esto hace que los supermercados tengan que invertir más dinero para distribuir los productos. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos congeladores sin puertas que se pusieron de moda de un momento a otro permiten que todo el frío se escape. Entonces tienen que usar más energía. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, seguro tú lo has experimentado, Beto, porque en Estados Unidos es muy común que uno va pasando y al lado tiene el congelador sin puertas y al otro lado está el pollo rostizado calentándose sin puertas. Entonces uno en la mitad del lado del cuerpo siente frío y en la otra calor, ¿no? Entonces decimos, pero ¿cómo es posible que en el año 2024 una cosa de estas suceda? Entonces mi llamado es a que seamos mucho más eficientes, mucho más eficientes con el uso de los dispositivos, con el uso de los refrigeradores y definitivamente estas medidas de mercado podrían hacerse mucho mejor simplemente poniendo puertas. Es una cosa tan elemental como retomar la costumbre de que las neveras tengan puertas. Con vidrios, sí, que se empañen un poco, sí, utilicen estrategias para reducir eso, pero definitivamente continuar con estas prácticas es absolutamente autodestructivo. Y pues ahí les puse en el trino porque de pronto hubo, no sé, gente como que no, no sé si es que no fui muy claro con el mensaje. Las razones, las razones técnicas por las cuales vale la pena, vale la pena ponerle puertas a los refrigeradores. A veces en redes toca explicar ese tipo de cosas, ¿no? Ahí uno entiende, como dice el viejo refrán, de por eso el champú viene con instrucciones y creo que a veces toca poner esas aclaraciones. Yo estoy leyendo algunos comentarios también que le hacen y a mí me gustaría también que hiciéramos un programa, doctor, donde usted respondía, donde podríamos responder los insultos. Porque, como las mentiras, ¿no? Hay que escuchar al mentiroso porque detrás de la mentira está la verdad y hay que escuchar al grosero el que te insulta porque detrás del insulto también está la verdad. O está un planteamiento que él no sabe cómo expresar y por eso lo hace con insultos. Este señor dice, tomaste ese video de tu iPhone, ¿cierto? Y tienes el ticket del parqueo en el bolsillo. La huella de carbono progre es impresionante. ¿Cuántos árboles mueren en la Amazonía por cada mil visualizaciones en este tuit? Pobre planeta. ¿Qué le contestamos a este señor? Este es un ejemplo, mira, este es un ejemplo típico de lo que se considera un sexismo cognitivo o también llamados falacias, que es utilizar verdades, mezclándolo con mentiras, para construir un argumento. Todas las actividades humanas, Beto, todas, tienen impacto ambiental, todas. Este programa que estamos grabando, vivir, o sea, desde que un ser humano nace, ya está generando emisiones. Como los peos de alas. Como los peos de alas. Así me acuerdo de eso. Desde que nacemos estamos generando emisiones. Todo, toda nuestra vida. Entonces, el horizonte no es no producir, sino es cómo reducimos las emisiones y cómo eliminamos de nuestra vida las emisiones innecesarias. Porque hay emisiones que son absolutamente desbordadas, desproporcionadas e innecesarias. ¿Sí? Entonces, yo no le puedo reprochar a la gente que vaya y se compre un pantalón. No, pues necesita vestirse. Pero entonces uno dice, oiga, esta persona necesita 50 pantalones para vestirse. ¿Sí ves que son dos enfoques completamente diferentes? Entonces, qué maravilla poder aprovechar la tecnología para difundir la pedagogía, para crear conciencia. ¡Wow! Esto sí, son unas emisiones bien invertidas. Ahora, qué maravilla poder aprovechar la creatividad humana y la tecnología para pensar en que puede ser más eficiente ponerle puertas a una nevera. ¿Sí? Es algo tan elemental como es. Entonces, si el aspiracional de este tipo de sujetos es que quienes hacemos pedagogía de la preservación y de una manera mucho más equilibrada de habitar el planeta, si su aspiración es a que no hablemos y nos vayamos a encerrar en una caverna y nos aislemos del mundo, pues lamento informarle que ese no va a ser nuestro destino. Yo creo que ya sé por qué mucha gente lo sigue, doctor, y lo quiere. Y es porque usted explica un tema tedioso de una manera muy sencilla, y por eso aquí estoy contento. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer el programa y lo llevamos planeando desde hace mucho sobre energía nuclear. ¡Uy, sí! Oiga, por favor, déjenos ahí sus comentarios si están interesados en que hagamos el programa y también compártanos preguntas que quieren que desarrollemos. Y si ustedes no estén de acuerdo, estén opositores a la energía nuclear, también muy interesante que nos puedan dejar sus ideas para que desarrollemos el tema. Claro que sí. Muchas gracias, Beto. Muchas gracias, doctor. Nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Por favor, no se les olvide compartir, suscribirse, darle like y seguir las redes sociales del doctor Camilo Prieto Valderrama, justo como arroba Camilo Prieto Val, tanto en Instagram como en Twitter, Facebook y YouTube. Un abrazo para todos.